Argelia es una de las mayores potencias energéticas del mundo. El país norteafricano cuenta con grandes reservas de hidrocarburos bajo el desierto del Sáhara. Es el tercer exportador mundial de gas, el primero para nosotros. Cerca del 40% del gas natural que consumimos en Euskadi llega desde el desierto argelino. El ingeniero de Berango Iñaki González conoce bien el país. Ha trabajado en diversos proyectos de gas y de salinización de agua. Argelia es un país muy rico, pero sufre la rémora de la inseguridad. Tienes que viajar con el ejército, con unos visados. Y el uso de estar sentado en el jeep con el sargento del ejército y con el fusil es continuo. El gas, el petróleo, la energía solar convierten a Argelia en tierra de oportunidades. Muchas empresas vascas miran al norte de África. Tienen gaseodutos importantes que renovar y que realizar. La otra parte sería plantas desaladoras de agua, que eso está bastante avanzado. Pero luego el tema de energía renovable, pues ahí va a ser muy importante. Además, la cercanía convierte a Argelia en socio preferente de la Unión Europea.